Música Cabe recordar esto esta noche como homenaje a esta piedra que llegó a ser escultura y que llegó a parar aquí cerca de Magdalena Esto es un inicio, ahora viene el mantenimiento, el cuidado, el respeto Espero que el contacto con los artistas siga en cuanto a la estética del sitio para que sea realmente y ante todo un espacio de arte al aire libre Muchas gracias Música 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 Música